...a sentir un poco identificado por eso. Es verdad que es la primera vez que se presenta en los cortos, pero en un periodo muy cortito, de un mes prácticamente, con diferentes ilusiones hemos presentado el cortometraje, en mi caso ficción, y... en el caso concreto de ficción me gusta más hablar del corto después de verlo. Antes de verlo no quiero contar mucho porque la anécdota es muy puntual, muy pequeña y mejor verlo. Entonces, simplemente voy a aprovechar este momento para agradecerle a los productores, organizadores, en materia de corto, políticos, y toda la gente que estuvo en la organización, porque evidentemente sin ellos hubiese sido imposible hacer el cortometraje. Gracias.